Salud Mami Segmento de Educación Bueno, pues gracias por tenerme Manuela. Como dijo, yo soy Megan y yo soy la especialista bilingüe de familias y compromisos comunitarios con Child Care Answers. Child Care Answers es una organización sin fines de lucro en el centro de Indiana que puede ayudar a las familias a encontrar cuidado infantil y también navegar otros recursos. Ok. Megan, ¿qué es la educación temprana? ¿Qué servicios incluyen y qué costo tiene para las familias? Muy buena pregunta. La educación temprana es la educación que toma lugar durante los años más importantes de un niño cuando su cerebro se está desarrollando muchísimo de los años 0 a 5, muy jovencito. Y el cuidado infantil normalmente tiene o un ambiente educativo o aún un currículo específico para que el niño pueda crecer y aprender con otros niños. Los maestros mejores de la vida son ustedes. Las mamás, los papás, los tíos, las abuelas, ustedes, la familia. Pero lo que pasa en el cuidado infantil puede aumentar y mejorar lo que están aprendiendo en casa para que puedan practicar más. Les ayuda con habilidades de alfabetización y ciencia, matemáticas, pero también de habilidades socioemocionales que son muy importantes para el éxito en toda la vida. Usted me había preguntado si tiene un costo. Sí, en los Estados Unidos el cuidado infantil, la educación temprana no es gratuito, pero hay programas que pueden ayudar con el costo. Un programa que se llama CCDF puede cubrir la mayoría o todo el costo para las familias a un cierto nivel de ingresos. Y otro que se llama Head Start para los niños chiquititos puede cubrir todo el costo del cuidado infantil para familias que califican. Ok. Megan, ¿cómo se puede acceder a estos servicios? ¿Cómo hacen las familias si tienen a sus chiquitos en la casa y quieren este servicio y esta educación? ¿Cómo pueden ellos encontrar más información sobre eso? Sí, buena pregunta. Bueno, pues Child Care Answers puede hacer una búsqueda gratuita para ustedes. Es algo que nosotros hacemos. Buscamos programas de cuidado infantil cerca de su casa, de su trabajo, de su escuela, lo que sea más conveniente para usted, que tal vez tenga vacantes para las edades de sus niños. Entonces, si usted vive en el centro de Indiana, nosotros somos su agencia de recursos de cuidado infantil, pero también somos parte de una red en todo el estado. Así que, si se puede comunicar con nosotros y no vive en nuestros condados sin problema, podemos referirle a la agencia apropiada sin problema. Megan, muchas gracias por compartir esta información tan importante. Si las familias quieren contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A dónde te pueden llamar o escribir? ¿Cómo hacen ellos para comunicarse contigo? Bueno, yo soy la especialista bilingüe, pues parece que no soy. No, 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 no. Muy bien, tu español está muy bien, tranquila. Yo soy la especialista bilingüe y si quieren hablar con alguien en español, van a comunicar conmigo. Mi número directo es 463-900-7491 o si prefiere, puede comunicarse conmigo por e-mail que es m de maria e g de gato a n de nancy de david arroba childcareanswers.org. También se puede buscar en nuestro sitio web que es ChildcareAnswers.org También se puede usar Early Learning Marketplace si quiere que se traduce al español o Childcare Finder que no se traduce al español desafortunadamente Megan, un último mensaje para las familias latinas, algo que tú quieres en especial que ellos sepan Es muy importante el cuidado de niños Nosotros sabemos que este apoyo que reciben de esta edad muy temprana puede ayudar a que están en un camino de éxito toda la vida Ayuda en la escuela, en la carrera, en la universidad Ayuda para que no tengan experiencias con nuestro sistema criminal Ayuda para que la salud física y mental pueda ser mejor en el futuro Bien, bien, bien importante, no solamente para que ustedes puedan trabajar Que también es bien importante Pero para el futuro de sus hijos e hijas Entonces por favor pónganse en contacto con nosotros Bueno, ya saben, súper importante Megan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Y a ustedes no se pierdan el próximo programa que vamos a seguir hablando Hablando sobre la importancia de la educación temprana en nuestros niños Muchas gracias Salud Mami Música 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 Gracias por ver el video